Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, en el fascinante mundo de las relaciones y el amor, surgen constantemente temas que generan debate y reflexión. Uno de estos temas que han capturado la atención y la curiosidad de muchos es la preferencia de algunas chicas por hombres mayores. En este video, exploraremos las razones detrás de esta tendencia aparente, desentrañando los factores psicológicos y sociales que podrían estar en juego. ¿Por qué algunas chicas sienten atracción hacia hombres con una brecha generacional significativa? Acompáñanos en el análisis profundo mientras intentamos arrojar luz sobre esta cuestión intrigante. Pero antes, no olvides darle like, suscribirte y dejarnos tus comentarios para que no te pierdas ningún video. Comenzamos. 1. Experiencia y madurez Hablemos del primer punto clave. La experiencia y la madurez. Muchas mujeres encuentran atractiva la idea de estar con hombres mayores porque suelen tener una mayor experiencia de vida. Esto puede traducirse en una mayor sabiduría para enfrentar situaciones difíciles y tomar decisiones importantes. La madurez emocional y la capacidad de manejar las relaciones de manera más estable son factores que entran en juego. De la misma manera, está la seguridad emocional. Los hombres mayores, a menudo, tienen una mayor estabilidad emocional y pueden proporcionar un sentido de seguridad y protección en la relación. Esto puede ser especialmente atractivo para algunas chicas que buscan un compañero en quien confiar y sentirse respaldadas. 2. Estabilidad financiera y seguridad Pasemos al segundo punto. La estabilidad financiera y la seguridad. A medida que los hombres envejecen, tienden a haber construido una base financiera más sólida. Esto puede brindar una sensación de seguridad a las mujeres, lo que las hace sentir protegidas y cómodas en una relación. La idea de tener un compañero que pueda proporcionar estabilidad económica es un factor que no se puede pasar por alto. La estabilidad económica que los hombres mayores pueden tener puede ofrecer a las chicas un sentido de seguridad financiera y la posibilidad de explorar experiencias en conjunto que de otro modo podrían ser inalcanzables. 3. Intereses y conversaciones significativas. Las chicas suelen valorar las conversaciones profundas e intelectualmente estimulantes. Los hombres mayores, con sus experiencias y conocimientos diversos, pueden ofrecer perspectivas únicas y enriquecedoras. Esto puede hacer que las relaciones sean más gratificantes en términos de crecimiento personal y emocional. Los hombres mayores suelen valorar y respetar las opiniones y deseos de sus parejas más jóvenes, creando un ambiente de igualdad en la relación. Esto puede ser una cualidad muy atractiva para algunas chicas que buscan ser escuchadas y valoradas. 4. Desafío y autenticidad. Algunas mujeres encuentran atractivo el desafío que representa conquistar a alguien mayor. Además, se cree que los hombres mayores tienden a ser más auténticos y directos en sus intenciones, lo que puede resultar refrescante en un mundo de citas donde a veces se juegan juegos. Y aquí lo tienen, estilócratas. El atractivo que algunas chicas sienten por hombres mayores se basa en una combinación de factores, desde la experiencia y madurez, hasta la estabilidad financiera y la profundidad de las conversaciones. Existen diversas razones que explican por qué este fenómeno es más común de lo que se piensa. Sin embargo, es importante recordar que cada persona es única y las preferencias varían. Lo más importante es establecer conexiones basadas en el respeto mutuo, la comunicación y la compatibilidad. Y hasta aquí llega nuestro video de hoy, Estilócratas. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y dejarnos tus comentarios. Queremos escuchar tu opinión. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.